El show del patrón, lo más duro, suscríbanse en Facebook, YouTube, en todos los lados del show del patrón, eso es lo que se va a aprender si no está aprendido y si está aprendido se va a volver a aprender más. El show del patrón, 1, 2, 3, pegados, 1, 2, 3, pegados, 1, 2, 3, pegados, si ese KP del yo yo no sabe que no se va a dar para que estén claros, pónese claros. Juan Caramela ahora está rispeando un kilo y los demás cocos están llenos, están dolidos, porque yo tengo los caballos hombros y decididos, eso es porque vean que una vez que nos metimos, veo, 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 veo. ¿Cuántos quedan de los 500 ya? ¿Cómo cuántos me han perdido en el tema? Hay un tema aprendido. Hay un tema aprendido, tienes que seguirnos buscando por todos lados, que es lo que te quieren. Tengo miedo. Hazle una pregunta a él que tú le haces a los seguidores para ver si es verdad que son fieles. Háblame algo de mi vida. Oh, seré conocido, te subió. Gente buena, gente sana, gente que la aprende de verdad, bendiciones, gracias por estar en un nuevo contenido del show del patrón, sesión 5, ¿cuál es esta? La 5. La 6? La 5, la 5. ¿Estás seguro? ¿De dónde tú eres, bro? ¿Cómo que te he visto a ti? De Almirante. ¿Tú vienes en una aventura, no? No. ¿En cuál es? En Almirante. Almirante. Sí. Ok. Sesión 5. 5. ¿Yo me lo es? La perversa. Bien fácil. Bien fácil también. Ok, gracias. Tú que eres un conocedor de la música, de verdad, un tigre que es muy inteligente y sabe cómo funciona esto. ¿Qué te opinas de esta nueva sesión? Bueno, esta sesión es otro nivel porque acaban de hacer un tema que es perreo. Ok. Que tú sabes que es una rama del reggaetón que es mundial y es muy pop. O sea, todos los temas que se han hecho han sido más dembow, tú entiendes, ha sido más del sonido que gusta aquí en República Dominicana. Pero este tipo de temas puede trabajarse a nivel mundial e internacionalmente. Yo te puedo decir que este tema va a dar más fuerte. ¿Qué te pareció esta nueva sesión? Drogue Perico y ya. Drogue Perico nomás. Él está en todos lados diciendo eso y yo está raro. ¿Qué es eso? Drogue Perico. Aquí no se venden eso. Aquí es lo que se venden famas. Fama, mi gente. Para salir en TikTok, Facebook, Instagram. TikTok, Facebook, Instagram. ¿Entiendes? Yo voy a salir. ¿Tú sabes cuándo yo voy a salir? Ahora mira, imagínate a este tigre con los cabellos verdes. ¿A quién se parece? Al cherry, mira. El cherry negro soy yo. El más negro. Bueno, el más negro que hay. Creo que ¿qué se sintió en esta nueva sesión 5? Duro, duro, duro. Es algo que va a matar en el medio. Ustedes saben, esperen eso. Ustedes habían hecho una sesión así anteriormente o esta es la primera. Estamos acostumbrados. Somos bailarines profesionales de la República. A la República duro, ganaron muchísimas veces. Exactamente. Tenemos ya muchísimos años ganando, representando en otro país. Y estamos ayudando con nuevos talentos. Dime, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha parecido esta nueva sesión? Durísimo, durísimo. Ese challenge que se hizo. Todo el mundo mañana bailando eso. Se lo van a aprender. La canción está muy pegajosa. La verdad que Jomel, el verso durísimo. La perversa, la actuación genial. Y énfasis obviamente produciendo y componiendo el mejor. Yo te vine a las puertas dando piquetos. Chash. Es que es lo que es loco. ¿Colió, gran fútbol? Sí, duré 10 años bailando. También. También. ¿Es el show de Patrón? Sí. Tienen que ponerse la vaina, el show de Patrón. Amaya. Sí, amaya. Eso está matando. El show de Patrón, un, dos, tres, pegado. El show de Patrón, un, dos, tres. Pegado. El show de Patrón, un, dos, tres. Pegado. El show del Patrón, un, dos, tres. Pegado. Un, dos, tres. Pegado. Un, dos, tres. Pegado. Estoy en el medio. ¿Yo en el medio? Estoy en el medio. ¿Me metí en el medio? Al medio, te metí. Estoy en el medio. Estoy en el medio. Está en el medio. Un, dos, tres. Pegado. Yo soy el dos. Y yo el uno. Uno, dos, tres. Y ellos se pegó. Ok. Uno, dos, tres. Se pegó obligado. Pegado. Estamos en la sesión cinco y estamos con Hansel. ¿Cómo tú estás, Manito? La magia, atrás de los temas. Atrás de los temas. Hansel 15. El que la prende. El que lo pega. Esos promotores fantasma que andan aquí pegando temas. Los temas no salen a ningún lado. ¿Promotores fantasma? Sí. ¿Hay promotores fantasma? Claro. Mencioname o no, me ve. No, no, que no me son a los dos. Menciona a los dos. Yo no sé cuáles son los promotores fantasma que hay míos allá. No sabes tampoco. Yo tampoco sé. Dime tú. Tú lo has visto. Porque si son fantasma, no lo hemos visto. No sabemos quiénes son. Son fantasma. Ah, bueno. Pues son fantasma. Dime, háblame cómo estás tú en relación con Roche. Full al 100, Roche. Mira ahí, mira ahí. Me quedó mucho. Goti, goti. Un, dos, tres pegados. Arriba, pues imagínate. ¿Se puede decir que tú eres el promotor más rico? No, no, no. Eso es Promo 809 y esa gente y esa vaina. ¿Cómo es tu relación con Roche? Full. Salió de mí, ayudante de uno. Imagínate tú. Muchachos de uno. Siempre van. Los hijos son hijos. Familia y familia. ¿Cuánto tiene en prende el hombro hoy? No lo digas porque hay mucha gente. No, esa es la de trabajar. Tú sabes que de aquí vamos a amanecer tejido para todos los privados y toda la vaina. Para que los tiguenos se pongan en creativos, los míos de plata con baño. No tenemos ni un peso. Sí, y andamos en un motor 70 que ya tú sabes que he dado de gasolina. No, ahorita dice como dice el mayor, que andamos con una pitola, con una maniña de dólares. No, 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 Tolentino te ha dado al diablo. ¿Pitola? Bárbaro. Ay, 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 ay. Juan Caramelo. Juan Caramelo ha pegado fuego, tendencia. No hay que hablar mucho, tendencia, para que esté claro. ¿Se oye? Sí, oye, si ese que ha perdido, yo no salgo, no se va a dar para que estén claros. No, pero ¿cómo? Con ese claro. ¿Qué fue, niño? ¿Es bobo? ¿Cómo fue la vibra? ¿Cómo fue la vibra de esa canción? Oh, Juan Caramelo. Tú supito, lo mío ese viene de chamaquitos, yo con Juan Caramelo en la cabeza. Y ahora le dime a Juan Caramelo ahora, tú sabes, hay un desorden en las redes, viene por todos lados. Hay un millón por otros lados, un millón que me tanto. Un beso, hay una vez. Yo que hablo mucho, lo que viene Remy, es que dice que Juan Caramelo ahora está rispeando un kilo. Y los demagogos están llenos, están dolidos. Porque yo tengo a los que valen a prohibidiví. Esa me ca habían, una vez que nos metimos. Veo, 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 veo. Veo, 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 veo. Veo, veo, veo. Veo, 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 veo. Veo, 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 veo. Una M16 que aquí tumpa, que aquí tumpa. Sananita de todo. Juan Caramelo, give me la mail, give me la mail, give me la gama. White girl. Pictures니까. Vale para allá. Son visitos para allá. Qué vol dirlo que está diferente. ¡Malo record! ¿Cuántos quedan de los 500 ya? ¿Cómo contemos perdidos en el tema? Hay un tema prendido. Hay un tema prendido, tienes que seguirnos y buscando por todos lados. ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Malo record! En YouTube hay prendido. ¡Fuego! 900, una hora. Andamos con tres hoy, pero la vamos a prender el otro martes. Oye, tu mandame un tabaco subo nota con mi disco. Esta está cotizada ahora porque tengo una lipo. Siendo con un tipo que lo que me está perico. Y el mundo se está acabando pero yo como eres rico. ¿Y qué, 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 qué? qué MANA, ¿qué, qué, qué? Quéэт, qué, qué ¿Qué, qué, qué? Hostia, qué, 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 qué Qué, qué, qué Have two that's a man, De aire, dale, say機 Cro, have the Tienes que enseñámoslo de una vez. Los andes en eso, pa que te quedan. Malo record, apoyando a los nuevos talentos. Ninguno sin la s*** están apoyando. Tienen que apoyar. Que ustedes, ¿qué es lo que? Apoyen. Señores, y nos encontramos desde aquí, desde Metrología, con la única mata que camina. Aquí tenemos a este personaje. No te vayas. A darle la vuelta, para que vean la mata completa. Claro. Ya estamos más ready, ¿verdad? Bien. ¿De dónde tú eres, hermano? Villamella, tío, tú sabes. ¿Por qué tú te rías así de que Villamella, tío? Claro, ¿qué? Activo aquí, tú sabes. ¿Tú eres altita? ¿O estás en diligencia? Estamos aspirando ahí en diligencia, artista. ¿A qué por qué tú me da la espalda? Yo no soy nadie. Yo me voy de aquí. Estamos más ready ahora. Que su mamá lo parió solo a él. ¿Por dónde va a salir esto, para yo verme después o algo? Pues mete aquí. Te voy a poner la cámara y el celular para que te vea. Santiago Matías, acércale la cámara a los tenis para que ustedes vea. Es de Santiago, para que no vayan a pensar que es de Santiago. No, mejor. Eso de la vaina nueva, la laja, ustedes saben que es lo que es. ¿Está fundido o sí o no? Esa es la nueva marca de los fokers. ¿Cómo así? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a ponerte esos tenis? Tú sabes, para burlarme aquí con el loco, al ciento, el tiempo prendido. A los fokers, Santiago Matías, es la vaina que está en el momento. Es lo que hay que hacer. Es un momento diferente, porque tú dices a los fokers, Santiago Matías. No, no. Tú sabes, hay que mezclarlo. Es como le preguntan a un niño, ¿cuáles son los padres de la patria? Juan Pablo y Duarte. No, no. A los fokers, Santiago Matías. No, no. Santiago, tú sabes que es lo que es. Tú tienes talento, tú eres artista. Hacemos algo, tú sabes, para aprenderla. Estamos tratando de aprenderla al cielo. Tú sabes que eres artista, tienes que manejarse todas las aguas. O sea, a los fokers te dicen que te va a dar un peso. Tú se lo vas. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Suelten eso ya, mi gente. Esto fue el intro. Ustedes saben. Nosotros nos damos promoción aquí. No queremos enemigos de los chinos. Ya, yo entiendo. ¿Cómo está eso? ¿Y cómo que es de los chinos, loco? No. ¿Y por qué tú dices eso? La cabaña que te quedas. ¿Quién tú quieres en la cabaña? Una chica, lo que sea. Al menos un bugarrón y una vaina rara. ¿Cómo? Bueno, a una chica se le de la cabaña. Tú tienes flow como que te gustan los bugates. Sí, a él le gustan. No, no, no. ¿Qué fue? ¿Te gustan los bugates? No. Va a desafinar. Él es de la comunidad. Yo tengo una mente. Manito, mira. ¿Cómo tú te llamas? Agüigui Real. ¡Oyele el nombre! Agüigui Real, señores. Esto nada más se va a ver por dos canales. Por Televisa y por el show del Patrón. Agüigui. Agüigui. Telemundo no. No, Telemundo no. Aquí fue que decidió poner ese nombre. Agüigui. Nacimos en tiempo de agua y Agüigui combina con agua. Ya, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. No, pero viene que el pan es mío aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y tú lo conoces? No lo conozco. ¡La Creta! ¡Qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo! ¿A dónde te conozco? Diga que lo que es. Diga que te conoces de Instagram. Diga que de Instagram. Pero no somos familia, los seguidores. Sí. Ahora sí estamos hablando. ¡Oh! Tienes Helga el limoncillo. Sí, chiquitico. Él y yo ahí. ¿Tienes chiquitico? Los seguidores no somos familia de chiquitico. Tú me seguiste los otros días. No, no. Ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te das cuenta. No, pero oiga, claro. A punto que si sacamos el celular tú no lo sigues. Ahí está. Sácalo. Sácalo, sácalo. No, pero ¿cuánto hay? No, no, no. Es el primer paso al fracaso. Es el primer paso al fracaso. Él pregunta cuánto hay. ¿Y de quién fue la idea de juntar a esos tres psicópatas como La Perversa, Jomel El Meloso y El Malo Cueto, Énfasis? Tú sabes que Énfasis es el maestro del perreo. Él ahora mismo es el que está llevando este sonido desde aquí de República Dominicana. Lo que yo tengo entendido es que él pidió que fueran ellos. Él tenía la visión de lo que se podía lograr con el tema. Pregunta a él que tú le haces a los seguidores para ver si es verdad que son fieles. Ya, ya, a ver qué es lo que es. Háblame algo de mi vida. Oh, seré conocido. Usted subió hace... No, pero venga. A él lo etiquetan. Tú haces muchas cosas. ¿Cómo cuál? Que yo estudié, que yo estudié, que yo estudié. No, porque yo la vida totalmente... Tú lo que eres un hablador de mí. Oye, eso está hasta en la biografía mía. Yo tengo una mente. Coño, menor. Me defraubaste. Para mí es que tú viniste a pie de Villama ya para acá. Te voy a decir la verdad. Dios, yo estaba parado ahí. Y Dios me dijo a mí, iba a venir una mata andante. Jala, y ya le era una vaina con la cámara. No, contra la real. El loco habló con nosotros que lo jaláramos. Para ese seguidor le íbamos a dar 10 mil pesos. Pero dime tú ya, loco. Lo perdiste esos 10 mil, hermanito. No, para la próxima. Ustedes saben, yo vengo preparado y listo. ¿Cómo es? Yo te voy a regalar 500 pesos. En verdad. Para que no te vaya así. Yo sé que es futrante, tú sabes. Perdí 10 mil. No llores, tranquilo. No llores, no llores. No llores, no llores. Venga, abrázame. Abrázame, tranquilo. Tú no tienes que llorar. Tú no tienes que llorar. Yo estoy contigo aquí. Tú no tienes que llorar. Tranquilo. 10 mil se lo doy yo a Isai. Hasta los pocos que me lo pido ahora mismo. ¡Vamos! ¿Cómo tú tienes prenda? ¿Cómo tú tienes prenda? ¿Cómo tú tienes prenda? No, porque yo no uso cosas. O sea, no me ando presumiendo. Como venimos para acá y esto es peligroso. No muerte la cara. Mírame la cámara, hermanito. No hay muchos pobres para acá. Tú sabes, bajamos sencillo. Tú sabes. Mira, que es heavy, hermanito. Mil dólares aquí. ¿Por qué es que tú lloras? No llores. Espérate de mí. No llores, loco. Tú no tienes que llorar, loco. Estás tranquilo. Un chamaquito jovencito. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Rompiendo feo? Sí, hombre. Metiendo a mano. Estamos trabajando, tú sabes. Tratando de aplicarle en la calle para que la gente disfrute de lo que uno hace. Exacto. ¿Qué te motiva, hermanito, a salir adelante cada día con tu música? No, tú sabes, me gusta. Siempre de niño me ha gustado. Lo que es el altitaje, la cotorra de la calle, tú sabes. Dale pa'lante y al final eso lo que a uno le gusta es llevarle un buen mensaje a los tigres y que disfruten de la música de uno. Bueno, yo estoy un poco como confundido. Yo estoy viendo como mucho brillo en tu cuello, dentro de vaina. No, lo que pasa. Perla preciosa. Tú pareces a la familia Black Panther, de la Pantera Negra. La Pantera Negra. Con toda esa vaina. ¿Qué lo ves con eso? Dame la luz. No, lo que pasa, tú sabes, es una cultura de allá del pueblo de uno. Yo soy de San Pedro. Ya tú sabes que los peloteros y eso, se ponen mucho los collarcitos de colores. Ya. Las cadenitas. Tú sabes que al Macorizano le gusta estar bonito y aplicarla. No, JG. Bienvenido. ¿Y qué clase de música tú haces? Dembow? Nosotros estamos ahora mismo haciendo dembow. Tenemos también por ahí un rap que está picante. Nos pueden buscar en las redes sociales, nos pueden buscar en YouTube, como Ambi135 en las redes. Ahí tenemos pa'l de dembow picante. Lo invitamos a que nos apoyen y que consuman el contenido. ¿Y por qué ese nombre, Ambi135 y no 140? No, tú sabes que yo me llamo Ambiore, entonces cogí a Ambi ahí y por ahí mismo le metí 135 porque el primer dembow que hice estaba la pita en 135. Y dije, tú, vamos a darle ahí, Ambi135. Peluche, peluche. A lo más de este malo colita que lo veo como callado y se ve como malo. ¿Es sicario tuyo o qué es lo que es? No, no. Él y yo somos un dúo. Él se llama Black Angel. Nosotros estamos haciendo un dúo. ¿Cómo así, Black Angel? Están copiando, Black Angel y eso. ¿Hay otro que se llama así? Claro. ¿En República Dominicana? En República Dominicana no. Ah, pero ¿y qué importa eso? ¿Un nombre artístico? Ah, bueno. ¿Te lo robaste? Ese nombre es único. Ese nombre es Edel, Edel. No, no. Edel, Edel, Edel. Edel, Edel, Edel. Ya yo lo veo preso. ¿Presos? Es de millones que me mandan. Manito, pues fue un placer, en verdad. Bueno, solo a ustedes, en verdad. Gracias a ustedes por hacernos la entrevista y por invitarnos a su programa. Los vamos a apoyar también. Y invitamos al público, si yo, que nos apoyen. Ambient 135, en las redes sociales y en YouTube. Ya ustedes saben. Vamos a darle. Un saludo a mi gente de San Pedro. El show del Patrón. Lo queremos mucho. Un día estaremos por allá robándonos un romito, un par de cueritos de esos por ahí, para que estén claros. Sí, sí. Tienen que frenar para allá, para San Pedro. Que allá les vamos a dar amor y cariño a ustedes y al público de ustedes. Un saludo a la gente del show del Patrón. La gente mía que ve siempre este programa. Activo siempre con el Patrón. Yo veo siempre los contenidos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Esto fue todo por hoy. La sesión 5. Nos despedimos. Estamos altos ya. Estamos cansados, apajados. Ya nos vamos de aquí, para que estén claros ya. Suscríbanse ya, que esto es un sacrificio, gente. Ya apaga la cámara. Ya apaga la cámara.